No me puedo demorar, tengo que me pague ya la plata del último servicio que presté Pero siga, mi hijita, está en su casa ¿Cómo le parece que no se la puedo pagar porque Raquel no ha pagado y si ella no paga como difícil, no? Mire, Mónica, no sea mentirosa, pague mi plata ya porque yo no trabajo gratis, ni mucho menos para mantenerla a usted Oiga, ¿qué le está pasando? Pues me está pasando que hablé con Raquelita y me dijo que me mandó el billete con usted Y usted me está viendo la cara de pendeja y no me quiere pagar Ah, no, ¿me está tratando de ladrona o qué? Fíjense lo que se le dé la gana, pero págueme ya Divino que no se puede, para poder abrir la tumba de Javier hay que pedir una orden a un juez Blanquita, yo no necesito la orden de ningún juez Yo lo único que necesito es convencer al celador, eso es todo Bueno, ¿y cómo lo va a convencer o qué? Bueno, después les digo Ay, hermana, camine que a este man se le corre el champú Yo no sé por qué ninguno me cree Pues, ¿cómo le parece que no le puedo pagar? Ya, 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 porque tuve un accidente y me tocó que irla Ay, claro, yo sé cuál fue el accidente que se le presentó a la muñeca Como está viviendo donde Dianita, entonces compró cama nueva, televisor, plasma ¿Y cuánto se le dio la gana? Pues sí, de malas Lleva bueno un mes, ¿por qué? Mi muñeca es descarada Pero es una vieja taramposa y degenerada Usted, amigas, no tiene a cualquiera le me da puñada por detrás, le importa cinco ¿Sabes que? Yo ya entendí que perdí una virginidad por su culpa Y si estoy en la prostitución, es por usted también Ay, no, ¿qué haremos con la Santa Sofía? Pobrecita ¿Y es que yo la obligo a abrir las piernas o qué? Y si usted está metida en la prostitución es porque le encanta el billete Mire, mamacita, si a mí me gusta el billete o no, ese es su problema Además, yo ya no tengo nada que perder Para su información de ahora en adelante en este negocio, directame con Raquelita Porque no quiero tener nada que ver con usted Pues, ¿cómo le parece que usted conmigo trabaja cuando no quiere y cuando a mí me dé la gana? Ah, sí, ¿y es que acaso qué va a hacer? ¿Me va a obligar o qué? Pues, sí, la voy a obligar o qué, si bien tengo fotos y video y que se lo voy a estar publicando en este barrio Para que todo el mundo se dé cuenta que trabaja de prepago Ay, ¿sabe qué? Reparte ese billete donde quiera ¿A quién le va peor si el barrio se entera? Porque yo quedo como prostituta, pero usted queda como corruptora de menores y se va para la cárcel Entonces, ¿quién pierde? Mire, esa fea está sacando las uñas Es para que se dé cuenta que yo ya no soy la pendejita virginal que usted corrompió Ah, y no se le olvide que Blanquita le está siguiendo los pasos, ¿no? Perra maldita Uno se toma un tiempo prudencial para hacer un previsionismo y después después... Hola muchachos Hola, buenas ¿Cómo es, Rukita? Les tengo buenas noticias Con la cara que trae son muy buenas, ¿no? Muy buenas Vente, doctora Pues imagínense que la plata de la caleta no solamente está vigilada por la Defensoría del Pueblo y por la Procuraduría, sino por una organización mundial contra la pobreza Ajá Además, ese dinero se ha manejado a través de una fiducia Cada peso que salga será monitoreo por una auditoría internacional Lo cual pueden deducir que si Tesla llega a caer en manos de Beltrán, no va a poder tocar ni un centao ¿Se imaginan lo ideórico? Per pasar ante sus ojos tal cantidad de dinero sin poder robar un centao Doctora, esa cañón, pero o sea, una cosita Mejor dicho, lo que quiere decir el maestro en pocas palabras El maestro va a quedar como el perro, que no va a poder coger ni un solo peso o comer la cosa Sí, algo así Y no solo eso, va a tener encima los ojos de la prensa Porque yo me voy a dedicar a cada movimiento que haga con ese dinero Montada fija se llama eso, señorito No, pero ahí sí quedan de pa y las perritos porque a la fija se depiró otra ligera mana de periodistas Que le van a cuidar su imagen Pero no nos podemos rendir ese tiempo, Mateo Bueno, eso era lo que les quería decir Muchas gracias por lo que están haciendo Pero yo a veces no sé si debiéramos entregar esa grasita a lo bien No se puede quedar en manos de esa lámpara, piro, el Beltrán Y doctora, ¿usted sabe cómo son los tumores de las salitas? No sea pesimista, Ricardo No todo el mundo es malo No, yo no pienso eso, doctora ¿Qué pasa, doctora? Por eso ustedes no saben lo que pasó en la fundación ¿Qué pasó? Es que la cerraron y la sellaron y no lo van a dejar funcionar más Y eso fue lo que pasó ¿Cómo así? Pero si había gente de acción social trabajando allá y todo estaba bien Usted sabe más que nosotros, doctora Pero se pasaron de guasabro los pedidos y ¿sabe qué? Paila es paila Pobre esa calca, hija Solía ¿Ese día llueve, sí o no? No, yo tengo que llamar Tengo que ir a ver qué voy a hacer por ellos ¿Usted sí se acuerda de esa pandilla? Sí, claro Los guajados están poniendo las cosas aquí en ese sector El Ricardo, el Javier Están hasta para vender por acá Aquí entrenó, le conté una cosa Yo estuve averiguando Y esa gente Dejó una caleta escondida en este sector ¿En serio? El Ricardo Castro vive en mi casa Y como a él andaba buscando la policía Le tocó volarse Pero antes de irse Me dejó la mitad de un mar Con la ubicación donde está esa paleta ¿Y esa otra mitad quién la tiene? ¿Ellos? No Esa otra mitad Está aquí Aquí dentro de este cementerio Leito ¿Qué hubo? ¿Qué mi amor? ¿Será que podemos hablar? Ya hubo una manita Pero ¿Cómo de qué o qué? Leito, lo que pasa es Yo ahora como aburrida Usted sabe que ya no tengo amigas En este barrio Y me gustaría conversar con usted ¿Sí? A lo bien, amiga Mónica Diana Estas bienes ¿Qué? Leito, usted sabe que una vez Quiere cambiar de ambiente Y no estar con los mismos de siempre ¿Sí o qué? ¿Hablamos? Y de paso Quiero aclararle Algunas cositas Que están diciendo de mí En este barrio Pues vea, mi amor A lo bien A mí me encantaría Hablar con usted Largo y tendido ¿Sí? Es que es más pelado Que su abaco de mú Ay, leo No, relajese Camine Yo lo invito Ah, boas Camine ¿En serio? Ya que insiste, mi amor Camine ¿Qué hubo, Raquelita? ¿Y qué? ¿Cómo está? ¿Cómo van las cosas por allá? Ah, bueno No me alegro por usted ¿Y qué? ¿Me tiene buenas noticias? ¿Sabe que no son muy buenas? Quiero que hablemos ¿Hablar? ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿O qué? ¿No me puedes ir por teléfono? No Necesito hablar unas cosas Con usted personalmente Así que necesito que venga Aquí la espero Aló ¿Agencia latinoamericana de modelaje? ¿Qué hubo, Raquel? Negrita, compañero Hola, Orejón ¿Cómo estás? ¿Y mi negris? ¿Qué hace? Trabajar y mucho ¿Y qué? ¿Tiene ganado nuevo? Sí Tengo unas niñas divinas Mi patrón Chucho Quiere buen ganado Y quiere ver los catálogos Claro Dígales patrón Listo Ya me manda el catálogo Que se va a la niña que quiera Listo, negris Besitos por allá Que estés bien Chao Doctor, aquí está el personaje Bien Buenas tardes, doctor ¿Cuáles son sus pretensiones? Le aclaro una cosa, patrón No son pretensiones mías Yo cobro por mi trabajo Yo le aseguro que yo puedo dar con Ricardo Castro Con la caleta Y una vez acabar con esas chandas ¿Cuánto vale? El 25% de lo que hay en esas tulas Lamento decirle, señor Que Ricardo Castro y su gente Entregaron ese dinero al gobierno ¿Qué? Pero no se preocupe que lo voy a necesitar Quiero darle un escarmiento a esa cantusa Quiero que me lo liquide Patrón, usted no sabe las ganas Que tengo de tumbarle la cabeza a Ricardo Castro Y lo único que me corre por las venas Es veneno, señor Y al cuatro patas Tumbarle las manos Bien Ese gusto se lo voy a dar Se lo prometo Pero antes Quiero hacerle una pregunta Usted Estuvo muchas veces en el sitio Donde el Tetris Guardaba la caleta, ¿verdad? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por casualidad usted no vio Algunas cajas con folders Papeles, etcétera Papeles ¿Qué clase de papeles, señor? Papeles Listas de nombres Etcétera, etcétera, etcétera No Yo lo único que veía ya era plata Dólares Es que había tanta plata en esa caleta Como para tirar para el cielo ¿Es en serio o es puro cuento suyo? Vea Entre usted y yo Abrimos esa tumba Pero eso sí Sin que nadie se entere Sacamos ese mapa La buscamos esa caleta Y cuando tengamos ese billetico No lo repartimos ¿Ah? ¿Se le mide sí o no? Claro, claro que sí Claro que sí Uy, yo estoy aburrido en este trabajo Aquí estoy harto, estoy aburrido Listo, hágale Bueno, va para esa Va para esa, hermano Vean bien Yo lo, yo lo busco Yo lo busco ¿En serio que lo busco? ¿Socio o no? Sí, sí, sí Leíto, créame que lo que está diciendo esa bruja es basura Eso es mentira Vengan, nenita, díganme una cosa ¿A lo bien? ¿Usted trabaja o no trabaja en la agencia? ¿Eh? Pues claro que trabajo en la agencia Pero de modelo No de prepago Como dice la chismosa esa Voy a demandar a esa vieja por calumniadora Blanca dice que tiene pruebas, ¿no? Que tiene videos, fotos Hasta recibos de pago, parce, ¿eh? De los clientes A mí no me costa nada Pero pues usted sabe qué Si el río suena Ay, ¿sabe qué, Leíto? No hablemos más de eso Que me tienes harta la chismosidad En este barrio, ¿sabe qué? Porque me quiero largar de aquí Cuéntame más bien ¿Cómo anda su corazoncito con la Susana? No, para darse a Susanita Es una niña linda ¿Vos lo sabes qué? Susana es muy tierna Es sencilla Es... No sé ¿Está retragado, sí o qué? No, mi amor Lo que le puede, o sea Para el gasto Normal, ¿no? Tan bacán ustedes dos Que se tienen para compartir Y todo eso Cambio yo que ni me levanto un resfriado ¿Qué? Mi amor, ¿por qué no habla? O sea Usted toda divina Tomasita que está ahí todo Pues me imagino el chorrero de manas Ahí va huyando detrás de usted No, Leíto, ni crea Que a mí los tipos que se me acercan No me gustan ¿Quiere que le diga una cosa? Ay, no, parce No me diga que usted como que... Ay, Leo, no sea vos Y... No se le ocurre Yo lo que quiero decirle Es que envidio mucho a la Susana Por haberse encontrado Con un mansito como usted así Tan lindo de corazón Y tan bello por fuera Mi Sofía lo viene Que no sé Qué gracia, ¿no? Me va a hacer dar es pena Pues ojalá la Susana Sepa aprovechar Un tipo tan tierno como usted Lástima que no se fije en mí Uy, no, fría ¿Qué, mi amor? ¿En serio? Ay, ya Relajado Que no es para tanto Mi amor, ¿es qué? No, no, no Dios mío ¿Y esto qué es? Listo, patrón Ya estando acá afuera libre Estoy a sus órdenes Usted me sacó de ese hueco Y yo no soy desagradecido Y al fin y al cabo Tenemos el mismo objetivo Ricardo Castro y su gente Sí, clas Pero sabe que El nudo de la cuestión Es que yo no sé a sus manos Con quién están trabajando O qué andan haciendo Pero andan más armados Que un avión de guerra Por eso no se preocupe Yo los controlo Y en cuanto al armamento Tampoco debe preocuparse Yo le voy a proveer Todo lo que usted quiera Y hablando de armas De eso quiero que se encargue Cuanto antes Perfecto, señor Cánteme como es la vuelta Un momento Aló ¿Qué hubo? Le tengo el contacto Sí Es de Fiar Era el hombre de confianza Del Tetris ¿Sargo? Así dice que se llama Bien Les informaré Hasta luego Uy, patrón Qué pena Pero usted ¿Con qué me está boleteando? Yo no soy bobo No, yo sé que usted no es bobo Estaba hablando Con el subcomandante Del Tetris Yo tenía un negocio Con esa gente Y necesito concretarlo Ya sé Cómo es que se conecta todo Entonces usted Era uno de los duros Del patrón Que en paz Descanse el finadito Así es Arco Así es Necesito armar A toda esta gente Los estoy reorganizando Porque necesito Desplazar A todas las personas Que estén cerca De Puerto Madero ¿Entendió? Puerto Madero ¿Y esa gente ¿Quién es patrón? Son campesinos No tengo Por qué darle Explicaciones a usted No, pues yo sé Patrón Pero es que Entre más información Usted me dé Mejor me puedo mover ¿Sí o qué? Bien, al parecer Esa zona es rica En petróleos Y quiero comenzar A hacer exploraciones Cuanto antes Ese es mi propósito Listo Perfecto, señor Entonces la vuelta Es esta Dígame ¿Cuánto billete Me va a dar? ¿Dónde están Las armas? ¿A quién hay que Entregárselas? ¿Y dónde las dejamos? Sencillo El doctor Camilo Martínez Es mi abogado Es encargará de todo Bueno Listo Gusto conocerlo, patrón Buena suerte Ojalá haga bien su trabajo Entre mejor lo haga Mejor recompensado estará Que esté muy bien Señor Yo no voy a volver A confiar en usted Lo que le está haciendo A Sofía No me parece Esa vieja no está Inviserada en la plata Y por eso Usted no se la entrega Ay, yo esa plata No me la voy a robar Simplemente la tomé Prestada porque Necesitaba comprar unas cosas Para poder, mira, vivir Donde Diana ¿A mí qué carajo Me importan sus problemas? ¿Ah? Si usted le pago comisiones Ahorre, mija De una vez se las canto Si usted sigue en esa actitud Ninguna vieja Va a querer trabajar Para nosotras De ahora en adelante Sofía se va a entender Solamente conmigo Gústele a usted O no Pues Sofía Se puede seguir entendiendo Con usted Y a mí eso no me importa Pero las comisiones son mías No se le olvide Que yo la traje aquí Me parece justo Ofrezca Negociemos Dos años Ocho meses Y mucho Porque yo a Sofía La pongo VIP Ay, no está ni tibia, Raquel Usted siempre quiere ganar ¿No? Yo he invertido mucho En esa mocosa Y no me voy a dejar Sacar tan fácil Bueno Veinte por ciento Piénselo Pues es mejor Que lo piense usted Porque yo le puedo traer Muchas viejas Y de la misma calidad Treinta por ciento Cincuenta por ciento Igual a usted A esa vieja Le va a sacar mucho más Cuarenta Bueno Trato hecho Así se hacen los negocios ¿Y sacaron Todas las fotocopias? Porque yo no quiero Que me vayan a dejar Aquí originales Porque después se refunden Y volvemos Y quedamos como empezamos Sí, sí, padre Hicimos todo lo que usted nos dijo Le sacamos fotocopia A cada papel de la fundación En la licencia de funcionamiento Y todo está en orden, padre Vea, revisamos las fechas De vencimiento Todo está bien Eso hace mucho más raro Que hayan cerrado La fundación así Sí, pues yo no sé Qué es lo que está pasando De pronto cambiaron Las leyes de las fundaciones O algo así Yo averigo y les cuento No, eso me va a tocar Es Cobrar a la brava Porque si seguimos así Voy pa' la quiebra Que nos la pelamos Oiga ¿Qué más, doña Simona? Hola, Andresi Buenas, Simona Uy, ¿de dónde viene, don Guillermo? Mírelo todo elegante Está todo divay, ¿no? No, si es que parece un doctor Del médico, Simona El médico con Andresito ¿Cómo ha estado? Vea, ¿y cómo le fue? Pues ahí, Simona Lo que pasa es que no he podido Comer bien Todo lo que como Me da mareo Me da rebote Estaba muy mal Ay, ¿qué le dijo el médico? Doña Simona Y le mandó unos exámenes Examen de sangre Orina Coprológico Y una radiografía En la región gastrointestinal Que dependiendo de eso Lo mandaron del especialista Pues claro, sí Yo me imagino No, don Guillermo Es que usted tiene que cuidarse Tiene que comer cosas sanas Y sobre todo Comer a las horas Porque es que yo Por ahí me he enterado Que usted con el Andrés Se van a almorzar allá Donde la vieja Florinda esa No es por nada, ¿no? Pero hay que ver Por ahí me enteré Que la vieja esa Sirve recalentado Y eso no es nada Sirve comida del día anterior Para que se me lo sepa Tío, pues Doña Simona tiene razón Nos tocó ponernos a dieta Con tal de que usted se mejore No, yo cocino en la casa Sino que es que Muchas veces cocinar para dos Eso es más caro Y Andrés a veces ni está No cocinar para mí Solo es un problema Oiga, don Guillermo Pues si usted quiere ¿Por qué no se viene? Y yo les vendo el almuercito aquí Mire, aquí a las doce y media En punto está la comida Y además es muy sana, don Guillermo Y es que no queremos Que se nos muera todavía ¿Qué dice Andrés? Pues a mí me da pena Con Doña Simona Pero si nos da crédito Porque es que estamos Como graves de plato Ustedes tranquilos, mijito Bien puedan venirse A almorzar aquí Véngase Don Guillermo Que yo aquí lo consiento Y vive ahí Una simulada Conciente Es mejor que lo vea usted mismo Vaya Vaya por allá Por el lado del parque Y verá la sorpresa Que se va a llevar Chao Venga, divino Pero me es así ¿Qué fue? No, no, no Vaya, vaya Vaya usted misma Vaya y se va a dar cuenta Por qué Leonardo Cuando le terminó ¿Sí? Pero es que yo no he terminado Con... Venga Chao, chao Chao Bueno, le creas Sofía, lo bien ¿Le ha gustado a usted? Me ha gustado Usted no se da cuenta Que usted todavía me gusta Pero como usted Solo tiene ojos Para la Susana Pues ni modo ¿Sí o qué? Bueno, leíto Me voy Podemos seguir hablando ¿Cierto? Pues... Siempre sí, ¿no? Cuando quiera, mi amor Chao Me piensa, ¿no? Siempre, mi amor Mamacita ¿Y a Levinia le gusta esa niña? Sí, doctor Enrique Usted tenía toda la razón Cuando me pedía Que desconfiara de ellos Pero entiéndame Ellos están bajo mis órdenes Y a raíz de los buenos resultados Que han tenido en sus misiones Pues... Me queda difícil dudar de ellos Ah, sí, coronel Pero cuando se trata de dinero Hay que dudar Hasta la mamá de uno, ¿no? Y más tratándose de gente Que ha tenido un historial delictivo Bastante grande No se los vi Que la plata corrompe, coronel Claro Es que por eso Hay muchos funcionarios Y políticos Que se vuelven corruptos Así se mueven las cosas En este país, doctor Enrique Pero bueno Menos mal que ya ellos Se decidieron entregar la caleta Y espero que Pues usted avance Dentro de la solicitud Para que pueda trabajar En bien de los pobres No es así, doctor Beltrán Ah, sí Sí, claro, claro Por supuesto, coronel Ah, muy bien Estaré allí presente Hasta luego ¿Alguna novedad, doctor? No Ninguna Ninguna Doctor Martínez Lo que me da risa Es que Estos imbéciles Armaron un teatro Y una serie de artimañas Para saber que al final Ese dinero va a ser mío Lo que es de uno Es de uno, doctor Como dice el refrán popular El que nace para policía Decieron le cae el bolillo Sabe algo Doctor Martínez Pero le están haciendo Otra pata al gato Voy a tener que cuidarme Ese coronel está empezando A desconfiar de mí Y no me gusta Solo es un coronel, doctor Sin poder Llega más allá Lucía, ¿qué le pasa? Yo sé que Yo sé que yo en su oficina Le dije que Que estaba segura De que Beltrán No me iba a hacer nada Pero Después de todo lo que me pasó Del atentado Que me hizo Farfán No puedo evitar preocuparme No estoy tan segura De que Beltrán No vaya a tomar represalias Por este asunto de la caleta Yo sé Yo sé, pero no Tranquila Tranquila que no va a pasar nada En este momento Lo último que le conviene A ese tinterillo de pacotilla Es meterse con nosotros ¿Ven? Gracias Gracias por tranquilizarme No le creo Pero gracias Lucía Tiene algo En los ojos Como Ciérrelos un momento Y yo mire ¿Qué le he dicho? Sea profesional Señor Echeverry Aquí no Sí, sí, sí Tiene razón Tiene razón Y mejor en su casa No, no, mentira Ya deje de coquetear Y vamos a trabajar Bueno Ese divino es más loco Yo que me pongo A ponerle cuidado Es boba Pues China Ojalá el padre Miguel Pueda hablar con el obispo A ver si no se abre No traer la fundación Pues ojalá Blanquita Porque Esa vaina No puede seguir cerrada Nada más usted más que nadie Sabe cuánta gente Se beneficia con ella Cateri Mire quién viene allá Ahora sí le voy a cantar La tabla A esa maldita bruja No, no, no Venga Blanquita No se va a poner Al mal escándalo acá ¿Sí? Haga más bien Lo que le dijo Marjorie Asesórese con la doctora Lucía No, es que yo le dije Que le iba a demostrar De que era una vagabunda Correctora de menores Y ya tengo las pruebas Para hacerlo Pero aquí no ¿Qué hubo? A usted la estaba buscando Así no me diga Pues yo no tengo nada Que hablar con usted ¿Oyó? Y agradezca Que no la demandé Porque el padre me lo pidió Pues hágalo si quiere Porque es que ya tengo Las pruebas Para demostrar De que usted Es una vagabunda Correctora de menores ¿Cómo le parece? ¿Ah sí? ¿Cuáles pruebas? A ver, muestre Pues le cuento Que yo soy amiga de Raquel Sí, Raquel La dueña de la agencia Donde usted trabaja Sí sabe a quién Estoy hablando, ¿no? Pues eso de que sean amigas La verdad lo dudo Pero si así fuera, ¿qué? Pues le cuento, Mónica Que estuve en la agencia Y encontré fotos Muy comprometedoras De Diana y de Sofía Y no solamente eso Recibos de pago Por servicios prestados Y no precisamente Como modelos Claro, como es una vaca En dieta Que no ha podido Bajar de peso Entonces ve las fotos De unas niñas muy lindas Y se muere de la envidia Pero yo no tengo Por qué escucharle A ustedes sus bobadas No, pues Sí me va a escuchar Sí me va a escuchar Miren, señoras Vengan Miren, esta mujer Es una vagabunda Que solamente vino Al barrio A sacarse a las niñas Para que trabajen Vendiendo sus cuerpos Es una corruptora Menora Si tenemos que sacarla Del barrio Como sea Sí, claro Pero como usted También tiene rabo De paja Es mejor que se quede Callada de la blanca ¿O qué? Ya le dijo a toda esta gente Que usted estuvo en la cárcel Por asesinato Y por atracadora Y que pertenecía A la banda de los cuajados Con todos los asesinos De Ricardo Castro Y de su maridito Javier Pues, mijita Muy mala excusa Porque es que yo ya cambié Y para bien de este barrio Oh, no, señoras En cambio, usted Mírese Pues yo veo Y me veo muy bien A diferencia de usted Qué pena Pero yo tengo Por qué aguantarme esto Adiós No, pues Sí se lo va a tener Que aguantar Esta vieja Trabajada como prostituta En España Claro Como esta podrida Quiere que todas Las demás niñas del barrio Se pudran Oh, no Y no solamente eso Tampagabuta Que una alegría Se seducirá al padre Miguel Así que tenemos Que para el rato No, no, no 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 Se va Se va Se va Padre, padre Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Qué pasó? De vida Que la grita era No hay que odiado ¿A quién van a matar? A Mónica Le están tirando piedra La gente la va a linkear Vamos, vamos Allá afuera, padre Allá afuera Vamos, pero rápido, padre Todos, china, todos Caterine, Susanita Leo Hasta el padrecito Miguel En la emisora Todos nos hemos encargado A avisarle a la gente Que viene y nos acompañe Con la protesta Que vamos a hacer Cuente conmigo Yo para eso también, Marjorie Encabezo la lista Bueno Gracias, china Bueno, nosotros también Le avisamos a don Isabel A don Isabel A la doctora Lucía ¿Esa gente qué? Marjorie No se preocupe Yo le prometo Que de mi parte Voy a mover Todas mis influencias Para abrir otra vez Este lugar Y para que ustedes No dejen de trabajar Además para que la gente Siga asistiendo A sus talleres Gracias, hermana No se imagina Cuánto le agradezco De todo corazón ¿No yo? Tranquila Pues para eso estamos Para ayudarnos Bueno, y Ricardo Y los muchachos ¿Ya saben de esto? Sí, ellos fueron Los primeros en enterarse Es más, ellos estaban aquí Cuando vinieron A sellar la fundación Bueno, ahorita sí No dirán dónde estarán Supongo que haciendo sus vueltas Lo que sí sé es que Hoy van a entregar La caleta esa Que le encontraron al zarco ¿Y dónde va a ser Esa entrega? No, ni idea Porque como Mateo No cuenta nada Y no se lo puede preguntar Porque anda con un misterio Tenemos que sacar de acá ¿Qué les pasa? Salvajes ¿Se dan cuenta De lo que están haciendo? ¿Una de ustedes Tiene derecho A juzgar a una mujer? ¿O a juzgar a alguien? ¿Es que no se dan cuenta? El único ser Que tiene derecho A juzgarnos es Dios Padre De acá en la tierra Está la justicia Nadie más ¿Qué pega con usted padre? Pero esa vieja Se tiene que largar del barrio Por falabunda Y corruptora de menores ¿Usted quién es Blanca? ¿Ustedes quiénes son? A ver Para venir a juzgarla Aquel que está libre de pecado Que coja la persona La tierra y la tire ¡Háganle! ¿Es que a ustedes Se les olvida Que todos somos pecadores ¿O qué? Todos nacimos Con el pecado original Les pregunto una cosa A ustedes Si a ustedes Le ponen 200 kilos Encima al pecho De un hombre muerto ¿Ese hombre lo va a sentir? Padre que lo va a sentir Si está muerto Precisamente Una persona Que no siente El peso de sus pecados En la conciencia Está muerta también Padre Así que más bien No, váyanse Váyanse Y reflexionen Acerca de lo que iban a hacer Con esta mujer Piedras La hubieran podido matar Padre discúlpeme ¿Sí? Es que yo esta vieja La tengo entre ceja y ceja Por meterse con mis amigas Con las niñas del colegio Yo no quiero Que a ellos les toque vivir Lo que a mí me tocó vivir Padre No me pida disculpas Blanca Ya le disculpas al señor Busque un espacio de soledad Reflexione acerca De lo que estaba haciendo ahorita Reflexione Acerca de las cosas buenas Y malas que ha hecho usted en la vida Adiós ¿Ves lo que hacen sus chismes? Pobre curita Ahora si es tan la inmunda Que Dios me perdone Pero si quiere hacer vida marital Va a tener que dejar la iglesia Y ahorita me voy Es para donde el obispo A contarle Venga Sientémonos acá Ay padre ¿Yo qué hice por amanecer esto? ¿Yo qué le hice a esa vieja? Mónica La única persona Que puede encargarse De su conciencia Es usted Lo que sí es cierto Es que Ni ellas Ni yo Ni nadie En este barrio La puede juzgar El único que sabe Lo que hay en su corazón Es Dios Padre Gracias por salvarme Si usted no hubiera llegado Yo no sé ¿Qué hubiera pasado conmigo? Y Mónica Yo Yo me he negado a creer Todo lo que han dicho Estas mujeres acá en el barrio Lo que ha dicho Blanquita Todo lo que dicen sobre usted Pero ahora estoy viendo otra cosa Padre por favor No me pregunte nada Ahorita Se los suplico Ahorita Dígame Los problemas hay que afrontarlos Piénselo Mientras traigo algo Para limpiarle un poco Cosas heridas ¿Qué? ¿No me va a volver a hablar o qué? No Caterina Es que sabe que estaba pensando Hermana Pues Mónica No me cabe bien Pero yo creo que se me fue la mano Pues yo sí creo que se le fue Y mucho Blanquita No me mire así Yo solamente le digo lo que pienso Hermano Usted no tenía ningún derecho A hacer todo lo que hizo Vea Mi Mónica tampoco me cae bien La vieja es remañosa Sí Pero ¿y ahora qué? Nos metimos en severo problema Porque ahora sí tiene motivos Para demandarnos No, qué chimba Y ahora yo resulto ser la mala Y ella la víctima Es que yo no quiero seguir Hablando de este tema Camine a ver Apure Y eso quería contarle Leo La gente está encantada Con su voz Con su estilo Nos fue muy bien Hay mucha gente Que nos quiere apoyar O sea La cosa va muy bien Qué bacano Julianita No, de verdad Muchas gracias No, pues qué Muchas gracias O sea que Eso quiere decir que la cosa va Re bien, pues Sí, re bien Re bien Pero con calma Con calma No se me acelere Porque esto se lleva Un tiempo largo Tenemos que fobiarlo Más en los bares Hacer conciertos promocionales Es más Quería decirle que Lo del disco Se va a atrasar Un toque leíto ¿Ah, sí? ¿Y eso cuánto sería? Pues como están las cosas Yo creo que Ya se nos fue Para el otro baño Bueno Que no, pues Chévere Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Entonces Bueno, espera un momentito ¿Se me desanimó? No, no Leo Vea, usted está haciendo algo Que miles de músicos Quisieran hacer O sea, usted se está dando A conocer en bares Eso es bien Noble con calma Para si yo sé que Nos va a ir bien Sí, sí Bueno, mi lirita Te damos gracias Y pues yo la dejo No es que tengo que irme Y pues Que sea cuando Dios quiera Y muchas gracias Por su apoyo Por su ayuda Por todo, ¿no? Hasta luego Gracias, Leito Anímese, anímese Que vamos bien, creo Ah, sí Confía en mí, confía Bueno Que estés muy bien Chao Oiga, monito Necesito mi plata Necesito mi plata Porque quiero ir a buscar A Ofelia ¿Me entiende? Con todo respeto, perrito Esa vieja ya demostró Que usted no lo valora Además ya se consiguió Otro marrano, champú ¿Sabes qué, Peñero? Yo no necesito ir a buscar A Ofelia Necesito ir a buscar A mi bebé Además, si yo tengo la plata Yo sé que la hembra Vuelve conmigo Vean, perritos Yo creo que nosotros Ya hicimos bastante Repartiendo parte De esa plata A los pobres Yo les voy a decir Una cosa Si ustedes se quieren untar Si alguien se quiere untar Yo no soy nadie Para decirle Que no lo haga Pero también les digo Una cosa Nosotros no tenemos Que entrar en güiros Innecesarios Nosotros mal que bien Tenemos nuestras bonificaciones Yo estoy seguro Que la suerte Nos va a cambiar, perrito Mire, monito Me da pena con usted Usted sabe que yo Lo respeto y todo Hijo, Richard Pero cuál suerte Ni que nada Nosotros lo que necesitamos Es billete, mono Billete Usted sabe que con esa plata Podemos salvar la vida A nuestras familias Entonces, ¿ahora qué? Nos vamos a quedar sin nada No, mono Usted sabe que El billete lo compra todo Usted lo sabe, papá No todo, hijo No todo Yo estoy de acuerdo Con el maestro Hay cosa más grande Que se pare a dos hombres Que el grosor de una moneda Bien dicho, Pecueca Yo sé lo que ustedes Están sintiendo Pero te digo una cosa Tú puedes comprar Con el dinero Un reloj Pero no comprar el tiempo Puedes comprar Una biblioteca entera Pero no el conocimiento Puedes comprar una casa Pero no un hogar Puedes comprar un hospital Pero no la salud Son cosas Son cosas, hijo Lo que puedes comprar Con el dinero Pero jamás La dignidad del ser humano Además, a veces Causa angustia Y sufrimiento Pero no tenerlo, maestro Yo sé que estamos en una situación Muy intensa Yo sé Sócrates decía El poder corrompe Se han puesto a pensar Quién era Enrique Beltrán Sin dinero Era un hombre Común y corriente Como cualquiera de nosotros Pero el dinero Le dio poder Y eso Le generó la corrupción En su alma ¿Quieren ser ustedes Como el hombre Al que combaten? Bueno, maestro ¿Y usted al fin Se va a ir Para su retiro espiritual ¿O qué? Sí, hijo El coronel Ya firmó mi salida ¿Sabe qué, perro? Nos va a hacer La refalta ¿Y ustedes a mí? Maestro ¿Y sus discípulos qué? Usted me enseñó mucho, maestro ¿Le falta por enseñarme? Pecueca, tú has sido como un hijo Para mí todos ustedes Han sido como mis hijos Mi ausencia es sólo física, material En espíritu Seguiré con ustedes todos los días Y estén atentos Atentos a mis enseñanzas Y lo vamos a estar esperando Con toda, maestro Pero yo sí les digo Una de las cosas Ustedes no han pensado En el proceso Que nosotros estamos llevando Y yo no estoy hablando Del proceso que estamos haciendo Con estos piros Que nos están contratando Para voltear Yo estoy hablando Del proceso interno De cada uno de nosotros Solamente les digo Que tengan eso en cuenta, perritos Qué bacanas sus palabras Vio, Richard Y usted, maestro Pero yo quiero una casa Para mi cucha Mónica, yo quiero Que usted me hable con la verdad Que me hable con el corazón Que sea totalmente sincera conmigo Ni siquiera no me vea Como un sacerdote Véame como un amigo Pero quiero que Que me diga si son ciertos Todos los rumores Que hay acerca de usted Todo lo que dice Blanquita Padre, yo Yo tengo tantos problemas Que yo lo único Que quiero es desaparecer De este momento No, Mónica Nosotros no podemos Andar por la vida Como si fuéramos Una destrucción Escondiendo la cabeza Debajo de la tierra Cada vez que queremos No enfrentar la realidad Y los errores Hay que enmendarlos Y los problemas Hay que afrontarlos Confía en mí Como amigo Padre Yo le voy a confesar todo De verdad Le voy a contar Toda la verdad Sobre mi vida Estoy completamente decidida Pero no aquí Aquí no Porque Yo siento que Dios Me está mirando Y me da vergüenza Si es acá O es en el parque Igual Dios Nos está mirando En todas partes Padre De verdad Créame Yo no me lo quiero Llevar para otro sitio Para seducirlo De verdad Que ya no Mire padre Yo le voy a contar Absolutamente todo Pero aquí no Aquí no Se puede Si se puede ¿Sabe a mí que me quedó Sonando China Que yo creo Que el padrecito Si está tragado Esa vieja Como dice el divino Porque es que Lo vi en esa manera Defenderla Bueno ¿Y usted qué quiere Blanca? ¿Qué quería? Que el padrecito Se les uniera Y le ayudara a matar A Mónica Pedradas No Qué pena Blanca Pero lo que usted hizo Estuvo muy mal Padre tiene toda la razón Para eso está la justicia Para lo que sirve la justicia En este país Ay Blanca Bueno o malo Como sea Pero para eso está Y ellos son los que Se tienen que encargar De esa vaina No usted ¿Qué se ganó con eso Blanca? Lo que ya le dije Que la acusen E intentó homicidio Es que haga lo que se les dé la gana Pero de que la saco Este barrio la saco Qué perro Quédala esta vieja Hijos No se preocupen Ya les he dicho Que mi ausencia Es material Física No espiritual Señores Presten mucha atención ¿Qué pasó perro? Perro no Mi coronel ¿Cuántas veces Se lo tengo que repetir? Pero no se me ponga espeso Bueno De todas maneras Tengo una mala noticia Para ustedes El Zarco se fugó De la cárcel Alguna joyita Tiene que estar involucrada En esa vuelta ¿No? Se piró otra vez afuera Es un peligro Para el barrio Si pisa Así es Señor Castro Ese criminal Está de nuevo En las calles Eso significa Que ustedes Se van a tener Que cuidar Muy bien De ese enemigo Ya le di El parte Al capitán Víctor De la estación Del barrio Para que esté pendiente De cualquier eventualidad Si pilla Que no podemos descuidar ¿De qué misión se trata Coronel? Hay información En parte Lo que tenemos que evitar Es que ellos reciban Unas armas Que están negociando Y tenemos información Certera De que es un cargamento Grande Ahora señores Si ellos logran Recibir este armamento Se va a producir Un desplazamiento Del campesinado En la zona Perdón Coronel ¿De qué zona Estaríamos hablando? Es del Suroccidente Del país Departamento De Suárez Exactamente Puerto Madero Se cree que en la zona Hay petróleo Y hay muchas personas Interesadas En esas tierras Lo de siempre Los cobardes Que se aprovechan De los imberbes El pez grande Que devora El pez chico Coronel Si me lo permite Quisiera empezar A preparar mi viaje Siga maestro ¿Y cómo sería La vuelta ahí Coronel? Vamos a empezar El operativo Desde esta ciudad Pero después Les voy a dar Los detalles Porque primero Tenemos que terminar A algo pendiente Relacionado con La entrega De la caleta ¿Está claro Señores? No quiero Tomar medidas drásticas Contigo Pero si sigues Asistiendo A esa maldita fundación Voy a tener que hacerlo Pues hazlo Porque yo no voy A abandonar Esa gente Bien, hija De acuerdo Entonces No más tarjetas De crédito No más carros No más celulares Y no más pensión Y no más universidad No me importa Porque me voy a dedicar A trabajar Y voy a dejar de estudiar Y voy a trabajar Desde esa fundación Porque así me toca Hablar con el mismísimo Presidente de la república La voy a volver a abrir Silvana Silvana Ay, ¿sabes qué? Creo que deberías irte Ya por tu caleta Se te está haciendo tarde Sil... Suéltame Silvana 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 ¿Qué va, Raquelita? ¿Entonces qué? Hola, mi Sofí Sofí, mi amor Quiero que se ponga bella Divina Que le va a presentar Un hombre que tiene El billete, mi amor Pero la tiene toda ¿De verdad? ¿Y quién es la pinta o qué? Chucho Contreras Mi amor Ese hombre Tiene la plata Está picho en ella Le voy a advertir una cosa Ese hombre pide más pita Loco, mi amor ¿Dónde están los miembros Delegados de los organismos internacionales Encargados de vigilar ese dinero Están en la fiscalía, señor Esperando la caleta Señor Beltrán Si ese dinero va a pasar a sus manos Le recomendamos que lo utilicen Buenas obras sociales Ellos van a vigilar Paso a paso Lo que pase con esa plata Doctora Es que si esos pulanosquis No vigilan ese dinero Para eso estamos nosotros ¿Cuál es el problema? Pues ahí sí toca hacer Como hacen en China O en Japón ¿Sí o no? Funcionario corrupto Se le pasa al papayo ¿Tao, Tao? ¿Y tú quién o no? ¿Sí o no? Se creen muy listos Los malditos Mamacita divina Aparte de ser usted La mujer más hermosa del mundo Es una fiera en la cama Así es que me fascinan las mujeres ¿De verdad? ¿Le gustó? Que sí me gustó Me fascinó mi vida Me fascinó Y de aquí en adelante Mamita Su marcel va a ser Mi consentida Ay, don Chucho Usted sí me está hablando En serio Claro, mi vida ¿Acaso cuándo Chucho Contreras No habla en serio? Jamás, mi corazón Jamás Lo que yo digo Se cumple mi vida Para bien O para mal Bueno, papito Pues siendo así Ya le prometo Que de ahora en adelante Yo voy a estar listica Para usted Y siempre le voy a consentir Como usted le quiere Divina, mamita Divina Mami Esto es para su merced Es una bonificación Mi corazón Por lo hermosa Que se ha portado conmigo ¿Todo esto? Y eso no es nada La negra Me le tiene que pagar Toda su platica ¿A qué su mujer se acostumbra A cobrar por su trabajito? ¿De verdad? ¿Aparte de lo de Raquel? Dale, mamita Y sobra decirle Mi corazón Que de aquí en adelante Todo Todo lo que su mujer se le ofrezca Me llama Me llama Me lo promete Se lo prometo Y que consta una cosa Mi corazón Esto no lo hago con todas Con usted Con usted solamente Porque es que Me acabo de enamorar Me acabo de enamorar De usted Tontica Esto es lo máximo Un poquito Esto es lo máximo Aquí queda Puerto Madero Pero el operativo Lo vamos a realizar Desde Bogotá Y la labor de inteligencia Estará a cargo De Mateo Caco Y como ya no tenemos Al maestro Nos trabamos Los autorizo Para que llamen a Andrés Bueno, coronel No es sino que diga ¿Cómo y cuándo? Esta misma noche Ustedes saben Que este tipo de gente Hace los negocios En prostíbulos De mala muerte Perrito Pero yo pienso Que para esta vueltica Deberíamos meter A una ruquita Infiltrada Bien jugosita Pues si es así Hay una sosita De nosotros Que nos puede colaborar No No quisiera arriesgar A ninguna civil En este operativo Para eso Tengo una gente Especializada Pues La sosita Que yo le digo Coronel Es una redura Ella nos ha ayudado En unas vueltas Por ahí ¿Y No sé, perrito No sé, perro Pero usted sabe Que nos ha colaborado También No sé, mejor dicho Olvídese que lo dije Pues entonces No sé Además a ella De pronto le gustaría No sé No sé Tienes razón Tienes razón ¿Pero qué carros Y si se trata Y si se trata de plata Pues mejor aún Mamita Besito Besito Sigue Sigue con sus masajes Ay, tan rico Ay, tan rico Mi amor Así Ay, mamita linda Este va a ser el pereciso Para que le dé su escarmiento A la vieja besa de la Mónica Por mala gente Y de paso Si esa Juliana No ayuda a Leito Pues mi papito Sí lo va a hacer Va Uy, Dios mío Bendito Qué buen muñeco ¿Quién pide apoyo? Estás linda, ole Gracias, Leito Tan lindo como siempre, ¿no? Muñeco, lo que pasa Es que acabo de venir De un evento empresarial En la feria Y quiero contarle Una cosita Que le pueda interesar Pero porque no pasamos Es que usted sabe Que acá hay gente chismosa Y pues se meten problemas Con la Susana, ¿no? Sí, mi amor Siga, está en su casa Disculpa el desorden, ¿no? Uy, Leito Tan bacano su cuarto Todo rockero, sí Todo de músico Chévere, ¿no? Sí Está grande la cama, ¿no? Sí, no Leito, venga Entonces, ¿qué? Al final Saló con la Juliana Lo va a ayudar con su disco No Pero, Ananita A mí con esa nena Me fue re mal, parce Porque esa vida Primera me ilusionó Y después Me salió con un chorro De babas Ni el perraco Y me sacó Fue la piedra Y me vine, hermano Pero, ¿cómo así? No No, ni con las bodas Que me sale Que es que Yo tenía que seguirme Fogueando primero Que necesitaba Seguirme fogueando, pues O sea, lo pare Según él Y... Pues que el disco Supuestamente Que el próximo año A ver si de pronto Se puede grabar No se lo puedo creer Pero esa vieja sí Está muy mal En no creer en usted, papito Venga Yo le voy a contar una cosa Imagínese que acabé De conocer a un tipo Que es un empresario Él no tiene nada Que ver con la música Pero el tipo Tiene billete, leíto Tiene plata Si me entiende Negocios Y pues a mí se me ocurre Que si usted me autoriza Yo le puedo preguntar Que si lo puede patrocinar ¿A? Mi amor ¿Usted era eso por mí o qué? Yo por usted, muñeco Lo que sea No, pues Sería una maravilla, ¿no? Pues Entonces El tipo Estuve hablando con él Entonces me dice Que su sueño Desde niño era ser músico Que él siempre había querido Cantar y todo eso Pero que se había frustrado Porque la vida le había Tocado muy duro Había tenido que trabajar Que estudiar Que todo Entonces pues No le podemos meter Por ese lado ¿Qué opina? Pues mi amor Gracias, ¿no? Pero que ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el billete De la vida o sí? Porque pues Eso es lo único Que le tiene que importar A usted, leíto Que tenga billete Yo no sé muy bien La empresa Pero pues sé que es un man Importante Y super serio y todo ¿Me dar un abrazo? Sí, sí, no Mi amor Gracias Se hace lo que se puede Miñeco Por usted Lo que sea Chilli Esto es una Vueltica bastante riesgosa Es una misión Muy importante ¿Pero qué? ¿Y se van a ir ya? ¿O qué? ¿Cómo es? Nos vamos a ir ya Chilli Si usted quiere participar De esta vuelta Como una infiltrada Es posible Nosotros ya hablamos Y podría pasar Obviamente si usted quiere Lichar ¿Usted de verdad Me está hablando en serio? Usted estaría dispuesta Se le mediría Ay, Lichar Yo por usted hago lo que sea Yo Es claro Dígame cómo es la vuelta Vean dos horas Usted tendría que salir Con Caco El Mateito Y Andresito Ir a un lugar cercano Al aeropuerto Hacerse pasar Por prostituta Y trabajar En un burdel De mala muerte ¿Yo? ¿Yo? Bueno, pues Claro que yo no me puedo quejar Porque pues Pues de infiltrada Pues hay que hacer Esas cosas y todo Pero Pero venga Explícame bien Una cosa, Richard O sea, como ¿Cuál es el objetivo Y el propósito De hacerme pasar Por prostituta Y todo eso? Ya, Piché Lo que usted tendría que hacer Es hablar con los clientes Con las otras mujeres Que trabajan en el lugar Y tratar de sacarles Una información De una entrega de armas Que van a hacer ahí Con un pinto Que le dicen El colorado ¿El colorado? Uy, no Es que sabe Qué, Richard Me da como Un poquito de susto Porque es que Pues yo hace harto No hago vainas raras Ni vueltas de esas Yo no he estado Como muy calmada Y Pero bueno, pues Diga nomás Y Pa' lo que sea Doctor, esto es todo Un arsenal ¿Qué tipo de armas Hay acá? Aquí hay de todo De largo alcance De corto Granadas de mortero De todo Doctor, ¿y si llega La policía por acá? ¿Qué? La policía La policía Ya no creo Que se aparezca Pero por si acaso Usted inmediatamente Me llama Dice que esto Es del gobierno ¿Estamos? Si estos papeles Se los tiene que hacer Firmar al colorado Y a su gente Esta es la constancia Del pacto Que estamos haciendo Listo doctor Breve Se tiene que contactar Al colorado En el burdel De la edad ¿Sabe dónde es? Si señor Perfecto Voy a estarlo Llamando Cada media hora Espero que no haya Ningún problema Tranquilo señor Te vas a ir A esta hora Chirley Y así toda arregladita A ver cómo está Es Ay mamá Richard me pidió Un favor Me dijo que le hiciera Una vuelta Y ya No será más bien Que él quiere Hacerle la vuelta Chirley Ay Ay no se cansona Mamá ya Bueno está bien Está bien Vaya Hágale la vueltica Pero eso sí Que sus hermanitos Me la cuiden O yo Bendición Hasta luego Hasta luego Chao Bebé no parcero Me la cuida Todo ello Ya si no Hasta luego Maestro ¿Cómo estás hijo? Hija mía ¿Cómo le va maestría? ¿Usted qué hace aquí maestro? Hijo He venido a despedirme Porque mañana Salgo muy temprano A mi retiro espiritual Pero no se preocupen No van a quedar desamparados Mi ausencia Es solo física Material En espíritu Estoy con ustedes Todos los días Tranquilo maestrico Vaya a su retiro Recargue energía Que todo va a salir Al pelo ¿Sí o qué? A lo bien perrito ¿Sabes quéñero? No se preocupe Que hay ningunos Piroditos ahí Que vengan a traficar Con armas Nos van a quedar grandes Hijo No hay enemigo Pequeño Si no Que lo diga El caquito No Quiero decir No tienes Que menospreciar A tu adversario Cuídense mucho Y cuiden A esta bella flor Buenas ¿Cómo me llevan? ¿Cómo les va? ¿Listos? ¿Qué hay Simona? ¿Cómo me llevan? ¿Cómo van? Bueno yo los estoy llamando A ver ¿Cómo les está yendo? ¿Sí? No perrito No nos llame perrito A lo bien Porque de ahí Se nos daña la vuelta Venga 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 Tráigale agua Venga Traigas un taxi perrito Un vasito de agua A ver qué es lo que está pasando Es mejor Es mejor que lo llevemos en el carro Esperemos a ver si reacciona ¿O qué? No 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 Esperemos Aunque sea un vaso de agua ¿Sabe qué? Yo creo que es mejor que ustedes se vayan Que mi tío está todo enfermo Tío Tío ¿Cómo se siente tío? ¿Qué pasó? Eso le preguntamos Don Guillermo Usted se desplomó Espera Te traigo un vasito de agua Lo malo es que no vamos a saber Qué tiene hasta que no entreguen los resultados Vea Don Guillermo ¿Usted por qué mejor no se queda aquí en la casa Mientras los muchachos van a hacer esa vuelta? Yo no quiero ponerles problemas Yo no quiero molestarlos Digo, eso no es problema Si me toca quedarme en quedo y ya Vamos No hace falta hijos Vayan ustedes Simona y yo nos quedamos toda la noche Acompañando a Don Guillermo Que además ya está recuperando el color Si es preciso Yo le haré algunas curaciones Con medicina naturista Mientras los médicos hacen lo propio Bueno, ¿qué? Entonces arrancamos, perra Arrancamos ¿Está bien, Nielo? ¿Lo bien? Sí Todo ello Chau, maestrico Pero vaya Pero tómese la guita, Don Guillermo Tómese la guita Chau, maestra Chau, perrita Chau, maestra Chau, no Chita Abramos Hijo Buenos socios Acá es donde vamos a botar la gaña Para mañana empezar bien temprano con el plan, ¿no? Listo Yo me voy a preparar desde esta noche, ¿no? Todo ello, mi Chirly Entra roca Bueno, pelados, ya estoy lista Muy buena, mi perra Está re jugosita, lo bien Yo veré, Chirly, ¿no? Atramar a esos pintos que están adentro Yo veré cómo va a ser ese parlamento Que se trame en que usted es la más sucia ¿Sí, sabe? Y le preguntan que dónde viene Que usted viene de un pueblo Que ya ha trabajado en esto Si algo va a pasar, perrita Yo veré Sale corriendo o nos grita Nosotros vamos a estar en la esquina echándole gafas Hermanita En la jugada y parada en la raya Para que algún pinto de esos no se vaya a pasar con usted, ¿oyó? Bueno, listo, pero me cuidan, ¿oyeron? Pilaza Voy adelantándome, chaval Bien, eso Bien sucia, ¿no? ¿Saben qué, parceros? A mí me da como culillo con mi hermanita Bueno, caminen para la esquina Campaniales Que aquí estamos dando mucho Vicente Pero cómo se le ocurre embalar hacia Raquel Y por ahí derecho Nos va a meter en un problema a nosotras Nos tocaría abrirnos de aquí, Mónica Diana, ¿qué hago? Es la única manera que tengo para que Para que este cura se dé cuenta que quiero cambiar Ah, no, sí, claro Y pasando por encima de nosotras, entonces, reacciones No, espere, espere un momentico Yo no voy a pasar por encima de nadie Yo lo único que quiero es que él me mire con otros ojos ¿Qué? ¿No tengo derecho? No, no, pues sí, tiene derecho Pero no echarnos al agua así tampoco ¿Tienes que yo no sé qué tengo? Yo no sé qué me pasa Yo... Yo siento que... Que lo estoy engañando Yo sí sé qué le pasa Y de ese lío no la saca nadie Yo no sé qué me pasa Lo único que sé es que Él es el único que confía en mí Que cree en mí Y que me defiende Además Ya me estoy sintiendo arrepentimiento ¿Me entienden? Estoy sintiendo esa vaina Estoy sintiendo arrepentimiento ¿Qué quiere que haga? Mira las perlitas que tengo aquí Blanquita, pero si está la Sofía Uy, ¿no sabe qué es lo que me parece más descarado esto? Que esta vieja se ve por ahí Con el uniforme Y con la maleta llena de libros Y como si nada Marjorie, pero ¿sabe qué creo? Que hasta China la están chantajeando Con esas fotos, hermana ¿Será Blanquita? Bueno, ¿qué vamos a hacer con estas fotos? Porque el padrecito Miguel Defiende a la Mónica, ¿no? Ay, hermana Pues ahí sí me da mucha pena Con el padrecito Miguel Pero así quiera Él o no quiera Yo le voy a sacar a su Mónica del barrio Y la voy a denunciar Por todas estas cosas No, pues es que Si no fuera por el padrecito La Mónica ya estaría muerta, mi hijita Y ahora Que no me salgan con el cuento De que son prostitutas Porque no hay oportunidades de trabajo Que no hay estudio Que no hay nada Porque todas salen con el mismo cuento Es que, hermana Uno hacía lo que hacía Porque le tocaba Porque había necesidad Sí, pero ya no es excusa que valga Sí, hermana Ahorita hay muchas oportunidades Como por ejemplo la fundación Es que de esta no se salva la Mónica Se lo aseguro, Marjorie Esta mujer ha sido sorprendida En el acto mismo De cometer adulterio En la ley Moisés nos ordenó A que se matara a pedradas A esta clase de mujeres ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto Para ponerlo a prueba Y tener así De qué acusarlo Pero Jesús se inclinó Y comenzó a escribir En la tierra con el dedo Luego, como seguían preguntándole Se enderezó Y les dijo Aquel de ustedes Que no tenga pecado Que tiren la primera piedra Esto parece que lo hubiéramos vivido Ayer con Mónica Y hasta se parecen, padre Dicen que Que Jesús estaba enamorado De María Magdalena No más las femias No más, divino Por tener la lengua tan larga Es que se presentan malos entendidos Mire lo que pasó ayer Bueno, pero de todas maneras Usted fue el salvador De su noviecita, Mónica ¿Cuál noviecita, divino? No más Voy a llamar a Marjorie Para que se lo lleve de una vez Para la fundación Porque yo aquí No me lo aguanto un día más Gracias por ver el video Gracias por ver el video